Jenny García encendió las redes sociales con un bikini que dejó al descubierto su torneada figura y su retaguardia. García es bailarina en el programa Venga la Alegría, y la están comparando en redes con otra García, la presentadora del clima en Hoy, el programa Competencia. Los usuarios destacaron los resultados del ejercicio que Jenny presume, y las sexys poses. Ella también presta sus servicios de coreografía, pues todas las mañanas presume sus bailes y vestuarios ardientes en el programa de TV Azteca, le llueven a Lagos Jenny, tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, la siguen celebridades como Adal Ramones, Rosie Rivera y Edwin Luna, el cielo ha perdido un ángel, pero más bien nos envió una verdadera diosa muy linda, tienes un cuerpazo de lujo, tú deberías ser considerada patrimonio de la humanidad por hermosa. Cuando vi esta foto me quedé sin palabras, bellísima, eres la inspiración de muchísimas mujeres y sobre todo admiro tu sonrisa que tienes a diario, y todo eso es 100% natural como debe ser una mujer. El Chapo se reunió con funcionarios de Pemex en 2007. Cambia de tono el Instagram de Janet García. La foto lleva más de 33.000 likes, y aunque la cifra aún no alcanza a la chica del clima. Los comentarios que recibe son en su mayoría positivos. En la cuenta de Instagram de Janet García se ven cada vez más comentarios, fuertes y con tono erótico, pues en la mayoría de las fotos la presentadora muestra el trasero, y le llegan casi tantas críticas como likes, en qué momento de la vida dejas de enseñar las nalgas, habemos personas que hacemos ejercicio y no necesitamos estar casi desnudos para llamar la atención, no entraste a Televisa por la puerta de atrás.